Somos Fundación Proyecto AVE. Desde hace más de 10 años, tomamos la iniciativa de documentar, a través de nuestra lente, la flora y fauna venezolana, promoviendo la educación ambiental, el conocimiento de nuestra biodiversidad y el pensamiento ecológico. Durante nuestra trayectoria, hemos consolidado diversos logros que nos posicionan como una de las organizaciones con mayor difusión de contenido y conocimiento acerca de la diversidad biológica y el medio ambiente. Actualmente, luego de recorrer buena parte de nuestros parques nacionales y registrar sus distintos hábitats, hemos decidido ampliar nuestra visión a través de nuevos medios de difusión como el cine y la televisión, con el fin de llevar nuestro mensaje a más personas. Tu intervención es vital para consolidar esta nueva etapa. Estamos seguros que involucrante podemos crear conciencia, sentido de pertenencia y así promover el amor y el respeto hacia el medio ambiente. Orienta tu participación de acuerdo a tu interés. Dirige tu atención a cualquiera de nuestros planes, educación, investigación, producción, ecoturismo o cualquiera de los proyectos que ya están en marcha en el ámbito de la promoción del pensamiento verde. Visita nuestra página web www.proyectoave.org y busca la sección Cómo participar. Allí encontrarás el plan de negocios que mejor se adecue a tu conveniencia y así podrás acompañarnos en esta nueva aventura maravillosa de conocer la Venezuela que para muchos aún es desconocida. ¡Suscríbete al canal!